Me llaman el chinchorrero ¿Por qué no pagan a tiempo, por qué no pagan a tiempo para prestarles mi ayuda? Oferta que otro me haga, que otro me haga yo lo creo pero con duda El buen que le nace cayó no le pega a las amugas y aunque se muera de viejo no se le notan las rugas ¿Qué hago con conseguir bueno? Perdón mi amigo y me hace falta la verdura Enderecenme la suerte, enderecenme la suerte que la situación está dura Enderecenme la suerte, enderecenme la suerte, enderecenme la suerte Con nadie ni perjudicó a ninguno, es que trabajar de a nada no lo hacen ni los brujos Trabajar pa' que otro vive en el espejo del burro